Hola que tal amigos de Cine en Línea, los saludos amigo Elios Barra Scout, que creen el día de hoy nos venimos a Aldiana a ver una película que la verdad han tenido rato promocionándole, yo veía el trailer, yo veía el poster, el nombre y la verdad me gustaba me gustaba mucho y justamente miren tenemos el cuento clásico de George Miller, él hace una vez un genio con Idris Elba y Tilda Swinson que ambos son grandes, grandes, aquí tenemos actores y ambos están increíbles, pero la película a mí me durmió y no sé qué tanto le haya dormido a mi querida Lucy Doral, a ver Lucy, platícame, la cara modorra que tiene mi Lucy también se ha dormido, no, 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 yo la verdad mira taco de ojo, la verdad mi Idris Elba así como no, con permiso, yo lo meto en una botellita y me lo llevo a mi casa, que me cumpla todos mis deseos, erótico, pero Lucy cuéntame, ¿de qué va? ¿de qué va la fe? la verdad la película está muy extraña y pues lo que va es que, por ejemplo, pues es un genio, ella va a una, digamos, una convención a lo que es Estambul, ¿no? Ella pues se dedica a escribir, es escritora, etcétera y de repente le invitan a Estambul a, pues a una convención, ya sabes, ¿no? Pues vas a turistear, a comprar los shoppings, recuerdo y pues compra una botellita que le fascinó y pues no sabe ni qué es, pero ya llegando, digamos, en el hotel, pues quiere limpiarla, quiere ver y pum, se destapa y empieza, y sale el genio, ¿no? Y pues el genio empieza a contar todas sus historias, su vida, de cómo, por qué, es genio, cómo llegó ahí, ha sido tres veces genio, con ella, bueno, la tercera, entonces se ponen ahí, todos en bata, muy cómodos, ¿no? En el cuarto, a contar la historia, entonces creo que esa parte a lo mejor está interesante, ¿no? Su versión, porque también está, coescribe el director, entonces es como darle, digamos, esa historia de imaginación de cómo podrían ser los genios, cómo llegaron a las botellas, cómo es que los seres humanos piden los deseos. Había una frase que decía, es que todo el mundo pide lo mismo, casi casi, ¿no? Lo dicen, las mujeres piden lo mismo, pero creo que no siempre, ¿no? Pues yo creo que la compañía, ¿no? Porque, bueno, aparte de ella... Terminó pidiendo lo mismo, ¿eh? Terminó pidiendo lo mismo, ¿no? El amor, la compañía, etcétera. Pero a mí no te me... Sí, la verdad, yo la sentí demasiado lenta, la sentí como que era demasiado diálogo, me hizo falta esa parte de la banda sonora, hay momentos que ni musiquita ni ruidito se oye, y eso te arrulla, la verdad, ¿no? Mucho diálogo, para mí hizo falta. Hay películas que la parte musical, la banda sonora es fundamental, ¿no? Porque te va como atrapando, etcétera. A mí en lo personal me hizo falta esa parte. Y, híjole, si es una película complicada, digamos, en el sentido, por el ritmo de la misma, hay unas historias que cuenta el genio, híjole, muy locas, que dije el director, que comió, ¿no? ¿Qué le pasó? Que se fumó, que se metió. La sentí como grotescas, como raras, ¿no? En ese sentido de estarnos contando esas historias de dónde había estado antes. Pero bueno, en general, yo creo que sí, la película es complicada. A mí me gustaron ellos, la verdad, me gustaron. La idea no es mala en el sentido de que, pues, el ser humano siempre va a pedir deseos, ¿no? Y a veces, en este caso, los genios los cumplían por cumplirlos. O a veces pedimos deseos solo por pedirlos, ¿no? Por la comodidad o por el... ¡Ay! Deseo ser flaca, ¿no? Va a decir, espérame, pide algo con el corazón. Ah, Buenaluz sí tiene años pidiéndolo, ¿eh? Y no se me da porque no se me da, ¿no? Porque come pochas palomitas y no quiere hacer dieta. Pero, por ejemplo, hay cosas muy esenciales, como lo decía en la película Idris Selva, pues, hay cosas del corazón que te nazca pedir un buen deseo para ti, ¿no? Porque a veces pedimos deseos para otras personas. Me gustó en ese sentido, pero fuera de eso, ¡ay! Sí, se me hizo muy lenta, o sea, ven bien despierto, muchas palomitas, no es tan fácil la película, pero a mí, en general, ellos dos me gustaron, en general. Y como dice el director, bueno, pues, nos ha regalado Mac Max y a Happy Feet, o sea, esa mezcla de no tan rara de películas. Bueno, pues, creo que aquí las metí una botellita y las aventó, ¿no? Ellos, ellos, así como se puede ver, tienen una química realmente impresionante. O sea, es que ella encuentra un genio de los deseos y ella, pues, obviamente dice, yo no creo en estas cosas y empieza a platicar, a platicar, y entonces es cuando se gana como la confianza, y él, él también se gana la confianza de ella, que es donde los dos, los dos convergen para tener algo más allá que un simple deseo, que eso es como lo padre de la película, y sí, sí es cierto, la película carece totalmente de música, y eso, en efecto, es lo que te duerme, porque él está narrando, pues, solo así que sus mil años de vida en la tierra, los ares, los reyes y todo lo que ha pasado, y mientras narraba, sí, lo estás viendo, estás viendo cómo sucede todo eso, cómo él desea, porque realmente es un genio que desea la libertad, desea, ya cumplir los deseos de la chingada, ya está libre, pero no puede terminar de cumplirlos, y mientras está narrando las historias, puedes verlo todo, pero empiezas a aburrirte, porque no hay música, no hay tensión, no hay nada, está platicando, aparte la plática es muy plana, muy plana, muy plana, o sea, realmente, hay un momento en que dicen, ya que pase algo, ya, o sea, que se muere alguien, que pida la paz mundial, o sea, por favor, que haga algo con ese genio, pilla muy lista, y dice, pues sí, como no, con mucho gusto, Idris Elba, la mitad de la película sale sin camisa, pues dijo, pues sí, como no, con mucho gusto, la verdad, ese, el final, el final, a mí me gustó bastante, el final es bonito, el final es muy lindo, y el final es definitivamente algo que vale mucho la pena, yo siento que la película tenía que haber durado un poco menos, porque dura 100 minutos aproximadamente, y sí se sienten esos 100 minutos, hay un momento en que dices, ya, ya me estoy durmiendo, ya está pasando algo, que no está pasando, porque no está pasando realmente nada, y lo que sientes es que, digo, desde que ves el póster, sabes en qué acaba la película, ¿no? O sea, esto realmente es un spoiler, y la gente que conoce, pues la historia de los deseos, la historia del género de los deseos, sabe por dónde camina, y esto es exactamente lo mismo, pero sí, se necesitó mucha más acción, yo siento que faltó acción, o sea, hay aventura, hay, este, mucha fantasía, hay buena fotografía, hay buena escenografía, hay buenos efectos especiales, pero sí, o sea, todo va así, va así, va así, y dice, ah, ok, y, y, o sea, pero bueno, yo sí, hay mucho bla bla bla, pero hace falta mucho, como dice, sin música, sin algo, y mucho fuck, 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 pero no vimos mucho, yo quería, no vimos nada, no, Lucy, basta, no, no es película porno, no, pero, pues, por lo menos, no, ver a Idris el vacío, oye, oye, va a despertarnos, va a despertarnos, o sea, sí, bueno, yo en dado caso, sí le recomiendo, o sea, sí le recomiendo la película, la verdad, es película linda, pero es película lenta, es película que se toma su tiempo, es parsimoniosa, de principio a fin, y está bonita el final, está bonito el final, ¿no? A ver, para si el póster a mí me gustó, el póster está muy padre, como dices, es spoiler, pero me gustó, ¿no? Aparte bien, ¿no? El vestuario y el no vestuario, ¿no? Porque hay unas historias que no tienen vestuario, pero bueno, ya nos vamos, déjenos suscríbete, ¡ay! Hay chichis, hay chichis, el video lo ve en la familia, señores, señoras y señores, no es una película para niños, porque la película tiene chichis, sí, no, no porque sea de genio, y crean que, ¿no? No porque hizo Happy Feet, hizo Bey el porquito valiente, piensan que va por allá, ¿no? Oigan, déjenos sus comentarios aquí, por favor, si vinieron a verla, si van a venir a verla, déjenos sus comentarios, ¿qué les pareció? A lo mejor ustedes venían bien despiertos, bien atentos, y les gustó mucho, ¿no? Exactamente. Por favor, y déjenos aquí, y síganme a mí en Cinemagui. Por favor, y aquí en Cine Línea. Exactamente, como siempre decimos, si les gustó el video, dale dedito arriba, si no les gustó, se lo puede recomendar a su peor enemigo. Pero recuerden que Cine Línea está en todas las redes sociales, por favor, síganos, tenemos sorpresas, regalos, premieres y muchas cosas más. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no se pierdan ninguno de nuestros videos, porque la verdad, ah, que me echamos de madre, la verdad. Ahorita para este póster no saben, que vengan al día y tómense una foto, porque la verdad, este póster, este póster no estaba de madre. Y qué lástima que los compañeros se fueron. Sí, ya se fueron, pero bueno. Vámonos y también las otras, porque nos cierran el metro. Bueno, a mí me cierran mi clima. Nos cierran el cine, de hecho ya están apagando las luces. Adiós. Adiós.